Bueno gente, hoy día toca predicción del mundial de Qatar Queda exactamente una semana para que empiece Y hoy día toca mojarse, hoy día toca decir el campeón del mundial Aclaro gente que este video es en base a mi opinión No se ofendan si no pongo a su selección en la final o algo así No se ofendan, es mi predicción Y lo voy a hacer en base a lo que pino y no a lo que quiera Yo lo que quiero es que o Argentina o Portugal salgan campeones Esos son las únicas dos selecciones que quiero que salgan campeones Desearía por favor que Messi y Ronaldo venen un mundial Pero vamos a ver como se va dando mi predicción Quien va a ser el campeón Y bueno, empecemos Pero antes gente recuerden suscribirse al canal Que es completamente gratis para que lleguemos a la meta de los 20k También de dejarle a la campanita, dejar su like Seguirme en Instagram, todos los links que están en la descripción Ustedes saben Y vete weón que vamos a estar subiendo muchos videos del mundial de Qatar Así que suscríbete y continúe Bien gente, grupo A Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos Aquí claramente hay una favorita La cual es Países Bajos o Holanda como le quieran decir Y claramente para mi iba a pasar primero Y aquí hay un gran problema ¿Quién va a ser el segundo? No la cámara No, no la cámara Y bueno, como les decía Aquí hay un gran problema con el segundo lugar Está Senegal que tiene una selección impresionante Tiene grandísimos jugadores de las mejores ligas del mundo Está Ecuador, la revelación de las eliminatorias pasadas Pero viene con muchos problemas Con el caso de Bayron Castillo Que si va o no Hay mucha incertidumbre en Ecuador Allí empatan con Irak Y está Qatar Que si, Qatar es una selección muy de mierda weón Si me dirán Pero un pato con Chile No se que Pero Chile es peor Aunque no subestimen a Qatar Porque Qatar tiene Y bastante weón Pero para mi La segunda Va a ser Senegal Había muchas dudas De que si iba a Mane O no Toda la weón Pero ahora Se confirmó que va al mundial Y eso va a ser un plus Yo creo que para mi Senegal Va a ser la segunda Esperemos que no Porque yo voy a estar también apoyando A los sudamericanos Pero para mi pasa Senegal Grupo B Inglaterra Irán Estados Unidos Y Gales Claramente la primera Va a ser Inglaterra Inglaterra le tocó un grupo Muy fácil Tiene grandísimos jugadores Tiene una plantilla impresionante Y no en comparación Con la de Irán Estados Unidos y Gales Y segundo lugar También son tres selecciones Que perfectamente pueden pasar Está Estados Unidos Que tiene grandes jugadores Que lo hizo muy bien En su eliminatoria Está Gales Que sorprendió en Europa Y clasificó ahí en el repechaje Y está Irán Que ojo con Irán Mucha gente lo subestima Irán tiene un buen equipo Gente Hace poco Le ganó un amistoso Uruguay Y de hecho Para mi va a ser la sorpresa De este grupo Nadie Todos lo dan por muerto Pero yo le voy a dar El pase a la octava final Grupo C Argentina Arabia Saudita México Y Polonia Uy Este grupo Que está calentito Argentina Que decir de Argentina Por fin veo Una Argentina Bien Que sabe a lo que juega Vienen a Messi Que actualmente Está en un nivel muy alto Vienen con varias bajas Es verdad Pero para mi Claramente Argentina Va a ser el primero Va a sacar 9-9 Y el segundo Estoy entre México Y Polonia México Viene con muchas dudas Que si el Tata Martino Continúa o no Viene con muchísimas dudas México Y Polonia Polonia la verdad Por más de que tengan a Lewandowski No me da mucha confianza Y México por lo general Sabe jugar la fase de grupo Y siempre la suele pasar Y Polonia Polonia está aquí Porque expulsaban a Rusia Porque si no expulsaban a Rusia En el mundial Polonia no está aquí Así que para mi Va a ser el segundo México Francia Australia Dinamarca Y Túnez El grupo D Vaya grupo de mierda Para mi el grupo D Francia Está Francia Que es la actual campeona Vienen con muchas dudas Que si la maldición Del campeón Que no sé qué Está Australia Que eliminó a Perú Pero no me da mucha confianza Australia Que vayan a jugar al rugby No sé qué Con los canguros De verdad No me da mucha confianza Australia Dinamarca Que viene muy bien En la Nation League Le ganó sus partidos a Francia La Eurocopa Viene de ser semifinalista Y robado Y Túnez La verdad No he visto mucho de Túnez Solo vi el partido Que jugó contra Chile Que nos ganaron Para mi Dinamarca Va a ser la primera Y Francia Va a ser la segunda Francia va a romper La maldición del campeón Aunque no vengan muy bien Y tengan demasiado lesionados Australia y Túnez Son selecciones Muy de mierda España Costa Rica Alemania Y Japón Para mi en este grupo No van a haber sorpresas Para mi claramente Van a pasar Alemania Y España Va a ser Alemania la primera Y España la segunda Grupo F Bélgica Canadá Marruecos Y Croacia Para mi Bélgica Claramente va a ser la primera Y aquí hay un gran problema Con el segundo Está Canadá Que es la revelación De la CONCACAF Está Marruecos Que es una gran selección Con buenos jugadores Y Croacia La actual finalista Pero para mi va a pasar Croacia Para mi Ay weón Se me actualizó todo Grupo G Brasil Serbia Suiza Y Camerún Para mi claramente Va a pasar Brasil Primero Le tocó un grupo Muy facilito Y la segunda Estoy entre Serbia Y Suiza A Camerún No le doy un peso No es la Camerún De hace unos años No tiene grandes jugadores No juegan bien No me da confianza Camerún Y es que Serbia Sin Suiza Está muy igualado Le doy una fichita A Serbia Serbia Mete Batacaso Y elimina a Suiza Y clasifica La octava final Y último grupo Grupo H Portugal Gana Uruguay Y Corea del Sur Portugal Ojalá que le vaya Lo mejor posible En este mundial No juega muy bien Pero tiene a Cristiano Ronaldo Que no está en un muy buen nivel Aunque le tengo toda la fe En este mundial Gana Gana No gana Gana No gana Clava 0 puntos Uruguay Que venía muy mal En las eliminatorias Pero remontó Con Diego Alonso Saben a lo que juegan La verdad El último mundial De Suárez Y Corea del Sur Al final Pasan al mundial La veo peleando un poco Pero tampoco mucho Para mí va a pasar Uruguay primero Y Portugal segundo Y así quedaría En la octava final Holanda contra Irán Argentina contra Francia Alemania contra Croacia Brasil Portu No Senegal contra Inglaterra México contra Dinamarca España Bélgica Y Serbia Uruguay Primer duelo Holanda-Irán Para mí claramente Holanda va a recontro Eliminar al Irán Argentina contra Francia La revancha Aquí veo clasificando a Argentina Veo un Messi con todo En este mundial Centrado Veo un golcito de Di María Ahí también Y Francia No la veo muy bien Hay problemas extra deportivos En la selección Tiene muchos lesionados Para mí Y para mí Argentina va a clasificar A los cuartos de final Alemania contra Croacia Alemania la veo Una de las grandes favoritas Para ganar este mundial Tiene un buen entrenador Tiene un buen equipo Siempre le van a callar esto Siempre en los mundiales Hace actuaciones impresionantes Aunque el último mundial Lo hayan hecho como el odio Para mí este mundial Van a estar con todo Van a recontro eliminar a Croacia Y clasifican a los cuartos Y ojito aquí Brasil Portugal Neymar contra el bicho La verdad Ojalá me equivoque Ojalá el bicho Mete un hat-trick Que recontra Le rompa el ojo A los brasileños Pero Brasil La veo muy bien También para este mundial Neymar está con todo Tienen jugadores Pero para hacerse Diez equipos Los brasileños Juegan bien No pierden a Seúl Y no Para mí claramente Va a clasificar Brasil Senegal Contra Inglaterra Para mí aquí va Otra vez Se me Borró todo Senegal Contra Inglaterra Para mí aquí va A clasificar Inglaterra La veo fuerte también Inglaterra para este mundial Tiene una gran selección Y aquí Ojito México Contra Dinamarca Romperá la maldición De los octavos de final Que tiene México Para mí contra Dinamarca Lo siento para mis suscriptores mexicanos Pero no lo van a lograr Veo muy bien a Dinamarca En este mundial Para mí va a ser una de las grandes sorpresas Y va a meterse a los cuartos de final España contra Bélgica Bonito duelo Bonito duelo España contra Bélgica La verdad Las dos selecciones No me convencen mucho Para este mundial Pero si me tengo que Decantar con una Confío más en Bélgica Bélgica Y Uruguay contra Serbia Uy Este duelo Me encantaría que se dé Me encantaría que se dé Un Serbia-Uruguay Y ojito Para mí este no va a ser Un partido nada fácil Lo veo como en el 2010 Contra Gana Un partido cerrado Un partido complicado Unos penales No sé Una mano por ahí Pero para mí Metiendo mística Metiendo garra Metiendo huevos Va a clasificar Uruguay Y los cuartos de final Holanda-Argentina Alemania-Brasil Inglaterra-Dinamarca Y Bélgica-Uruguay Qué bonito estaría este duelo Un Holanda-Argentina Como en el 2014 Holanda está muy bien Tiene grandes jugadores Argentina también está muy bien Viene no sé cuántos partidos invictos Pero yo creo que Con un golazo de Messi De tiro libre En los últimos minutos Argentina clasifica La semifinal Alemania Contra Uy Brasil Se viene la revancha Después de ese 7 a 1 En el Mundial de Brasil Brasil El pentacampeón del mundo Está muy bien Todo lo que quieras Alemania Para mí Elimina Brasil Y se mete en semifinales Inglaterra contra Dinamarca La revancha de la Eurocopa Después de ese Recontrarrobo Que le hizo Inglaterra En la Eurocopa Dinamarca va a jugar Con todos Va a estar Con ganas de revancha Pero no le va a alcanzar Inglaterra es una gran selección Y para mí Va a eliminar Otra vez Y lamentablemente A Dinamarca Se va a meter En la semifinal Bélgica contra Uruguay Otro bonito duelo Que me encantaría ver Y ojalá se dé Está muy igualado Este duelo Puede clasificar Cualquiera Pero Diciéndole sincero gente Veo mejor A Bélgica Uruguay Haciendo un gran mundial Se despide Contra Bélgica Y Bélgica Se mete A la semifinal Del mundial Uy Semifinales Argentina Alemania Ay weón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya Lo tengo decidido Para mí gente Veo muy bien A esta selección Con el dolor De mi alma Y ojalá Que no pase Porque quiero ver A Messi O Ronaldo Campeón Del mundial Veo muy bien A los alemanes Veo muy bien A los alemanes Y con el dolor De mi alma Pasa Alemania A la final Y Inglaterra Contra Bélgica Para mí Esta semifinal Ay otra vez hermano Y para mí En esta semifinal Inglaterra Le va a romper El hoyo A Bélgica De una manera Le va a dejar Así Las nalgas A Courtois Y a todo ello Y se va a meter En la final Y la final Sería Alemania Inglaterra Ah pero Ante el tercer lugar Para mí Se lo va a llevar Argentina El premio De consuelo Para Messi Que ojalá Que no sea Y sea Aquí Y bueno Final Alemania Inglaterra Y bueno Gente Me voy despidiendo Espero que les haya encantado Este video Suscríbanse al canal Déjenle a la campanita Dejen su like Síganme en Instagram El campeón del mundo Es Nos vemos gente Chau chau